He trabajado toda mi vida, no le doy a estas personas nada. La verdad es que, my lower back is killing me. Todavía me duele la espalda. Todavía me duele la espalda, pero... De hecho, esa güera era un meme, me reí mucho, porque es real. Dije, ya que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, voy a hacer el ridículo. No, está bien. Vamos a cantar, vamos a hacer carajo. Y I must confess que vi la película Hacedora. Así que eso. Ay, ya. Hoy día vamos a hablar de Britney vs. Spears. Recién salida del horno en Netflix. Exacto. No nos aguantamos. Bueno, como esta semana, sí. Sí. Así que está recién salida del horno. Si usted no está escuchando el lunes, la semana pasada. Ah, real. Porque hoy es sábado para nosotras. Estamos en el pasado. Sí, el lunes. Odio todo. Sí, real. Qué semana, ¿no? Camila, el lunes. Bueno. Pero eso, Bocavary. El docu sigue a la periodista Jenny Elisku y la cineasta Erin Lecar, que investigan la lucha por la libertad de Britney Spears a través de entrevistas exclusivas y pruebas confidenciales. Tan, 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 tan. Y eso, Bo. No, mirá, yo te estaba viendo ya. Un documental de una hora y treinta y tres. Una hora y media. Cortito, cortito para ver. Sí, cortito. En la tarde de lunes, que van a estar escuchando esto. Está buena, pero bueno. ¿Te gustó, Cami? Que lo acabas de ver, lo tienes fresquito en tu cerebro. Yo creo que lo acabo de ver, primeras impresiones de la Camila, a ver, como documental, como de aspecto técnico, nosotros siempre, usted sabe, nosotros siempre hablamos más de aspecto técnico. Lo encontré como muy normal, muy estilo reportaje. Así como, uno de estos recursos, así de como recreaciones, ni pues así, solo usa material como de archivo, te quedaste pegada. Pero te seguí escuchando, así que dale nomás. Ah, la weá, ya empezamos mal. No me voy a esperar a que la carta se recuerde. Te seguí escuchando, te he escuchado todo este tiempo. Pero estáis pegada. Pero te he escuchado todo el rato, weá. Pero yo te escucho bien, iba a quedar grabado lo que yo escucho. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Pero es que te pegáis, po. Puta la weá. Yo soy yo, como mi conexión. Estamos empezando con problemas. Voy a compartir mis datos del celular. Ya. Oye, ¿y sabís qué? Ya que nos pasó esta comedia. Ya. Me olvidé, puede que tenemos comentarios, Cami. Nosotras ahí fuimos al toque el choque. Sí, verdad. Copipega esto atrás. Hola. Bienvenida a otro capítulo. Cami, baby, baby. Ya, vos dale mientras yo averiguo cómo compartir internet de este celular. Ya, tenemos comentarios en nuestro capítulo anterior sobre una pastelería en Tokio. Muy linda película, recomendada. Ya. El primer comentario que nos llegó, y yo me reí mucho porque fue como el lunes temprano al toque después de haber sacado el capítulo. Adivina quién fue nuestro gran amigo, coherencia, que me dio tanta risa porque pone, aquí tomando desayuno, escuchando el podcast sobre sangre coagulada y ñache. Delicioso. Exquisito para empezar el día. El día y la semana. Si ustedes pudieran ver la cara de la Camila en este momento, sería lo máximo porque está muy concentrada compartiéndose los datos de internet. Es que caché que mi teléfono vale callampa, y se le acabó la memoria y quedó la mea cagada, perdí todo mi sticker. Sí. Como que tuve que hacer una operación. Tus contactos. Tus contactos, toda la wea. Tuve que pedirle a mi hermano que me mandara el contacto de mi mamá y de mi papá. Ya, voy a seguir. Tenemos más comentarios, Camila. De una tal Kelauer. ¿Quién será? ¿Quién será Kelauer? ¿Quién será Kelauer? Bueno, dice que Chara SH es hermosa y que gran directora Naomi. Naomi Kawase de la pastelería en Tokio. Hay una fan de Naomi y tenemos un comentario largo de un capítulo. de hace varias semanas atrás, de la peli que conversamos de Agnes Varda. ¿Cómo se llama eso? La Pongkos. Bueno, y el señor... Sí, porque dice Mr. Seba Géminis. Dice, hola, recién me pude dar el tiempo de escuchar este capítulo. Vi su post y quedé, ojo, un emoji de un ojo, y supuse que estaba en movie. Así que gracias. Comento, ya que la Cami lo pidió al final, que comparto mucho lo que dijeron. Me gustó la fotografía de la peli, los trazos, que hacía con la cámara y lo poético. Es más lenta que otras películas lentas que me gustaron, y también me daba sueño. Y coincido en que se ve el progreso en sus otras pelis. Eso, me encanta escucharlas y amo que les haya comentado la hija de Agnes. ¿Te acordáis que nos comentó la hija de Agnes, güeyona? Sí, güeyón. De este punto. Debo decir que mientras leí ahí el comentario, como que intenté... No escuchaste nada. Y como que cagó. Me perdiste. Ya, pero este comentario yo te lo mandé por pantallazo. Sí, yo lo había leído, así que sé exactamente de qué comentario está hablando. Así que le mando muchos saludos a la persona. Mr. Seba Géminis. Eso, a la persona que comentó. Sí, creo que dijo que comentó porque yo había pedido que comentaran. Exactamente. Bueno, voy a decir públicamente que no me gusta que me digan Cami. Pero nadie me hace caso y me dicen Cami igual. Así que, no sé, pues ahí hago usted lo que usted quiera. Yo la buena que jamás te he respetado. Desde el día uno te he dicho Cami. Desde el día uno, sí. La Cata siempre me ha dicho Cami y así, no me gusta que me digan Cami. Y la buena sigue así. Nadie me pesca. Y es como buena. Dicho el otro día, mi mamá me dijo, oye Cami. Y yo, ¿quién? Como, ¿por qué me dicen así? No es mi nombre. Pero bueno, así nomás con la vida. Bueno, Camila. Pero gracias. Ahora es raro, ahora es raro. No arruinaste. Qué risa. Ya, bueno, los comentarios se agradecen, por favor, que sigan llegando. Porque nos va a ser el día. Sí, es cierto. Buena. Ya, volvamos a la peli entonces. Démole, démole, démole. Estás hablando de la parte técnica, que dijiste que era como reportaje la web. Sí, era como muy, muy normalito. O sea, tú, no hay un, no hay una entrevista a Britney Spears, por ejemplo. No, y qué ganas de saber. Porque, porque no se puede, por favor, la loca, la loca no puede dar, no puede pensar, no le tienen permitido pensar. Así que no puede tener como pensamiento propio independiente. Así que no puede dar declaraciones en cuanto a su situación. Porque eso solo complicaría más como el proceso y toda la weá. Lo encuentro. Pero lo que sí está bien contado en el sentido de que tú entiendes como qué weá es, qué es lo que le pasa a Britney Spears. Cuál es el drama legal de toda la weá, cómo comenzó y por qué. ¿Por qué le metieron en esta weá? Y todo comenzó cuando la weá tuvo su breakdown point. Claro. Yo, esa es una weá, una weá que me gustó y creo que es un gran punto a favor de este documental, es que la weá es respetuosa con Britney y no muestra esas imágenes. ¿Cierto? Obvio esa weá, porque todo el mundo la ha visto. Todo el mundo ha visto a Britney rapándose y pegándole como con un paraguas a unos weones. Lo cual está totalmente justificado. Yo digo, sí, ¿por qué no lo hizo antes? Sí, bueno, la paciencia de esa mujer. Es respetuosa con Britney, como que se cacha que lo están haciendo, que todo este proyecto viene desde un lugar como para apoyarla y no como para agarrar la cloud de esta weá y darse popularidad a ellas mismas, ¿cachai? O entregar un producto popular, ¿cachai? Como que se hace con respeto, ¿cachai? Y eso me gustó mucho del documental. Porque si bien los documentales tú puedes verlos y pueden estar bien hechos técnicamente o mal hechos técnicamente, lo que importa al documental es la historia real en el mundo que está intentando contar, ¿cachai? Y el resto son weás como aparte, que como que en realidad no importan tanto, ¿cachai? Lo importante es qué es lo que se está contando y al punto al que va la weá. No es una weá como puramente artística, ¿cachai? Es más como... Por eso me hace sentido de que sean dos personas, o una periodista, ¿cachai? Que está como llevando la investigación de lo que están haciendo, porque ellas en realidad les llegaron como un montón de documentos confidenciales y están intentando como armar este rompecabezas de qué weá está pasando, ¿cachai? Eso yo lo encontré interesante igual. Como que la directora se pone frente a cámara junto a la periodista y es como... Bueno, como lo dice un poco la sinopsis, ¿cierto? Como buscar ellas ir armando... Como decís tú, ir armando el puzzle como junto a nosotros más o menos, ¿cachai? Como que te hace partícipe quizá en ese sentido. Y lo que más me gustó es que como que la chica que es periodista, que es como periodista de la revista Rolling Stone, siempre es súper sincera en sus reacciones. Como que se tira unos, ¿what the fuck? Y como caleta de weas, porque realmente le impacta lo piteado que es. Yo, mientras estaba viendo el documental, pensaba, literal, esta weona está viviendo como mi peor pesadilla, weón. Mi peor pesadilla, ¿cachai? Porque no poder tener poder de decisión sobre tu vida. De nada, weón. Absolutamente nada. La weona, ahí te decían, la weona sí. Tiene, no sé, como 10 lucas en el bolsillo. Tiene que pedir permiso para gastarla. Y en qué gastarla, ¿cachai? Como... No tiene poder de decisión de nada. La obligan a trabajar, la obligan a hacer todas estas mierdas, ¿cachai? Como si ella no quiere hacer una wea, cagó. Como que está... No tiene... Porque según... Porque un doctor culiao, firmó una wea que dice que Britney es demente, ¿cachai? Tiene como demencia. Y ella no está en sus cabales para poder tomar decisión. Ni siquiera para poder decir, quiero otro abogado, ¿cachai? Como que no... Y porque lo firmó un doctor, que el weón lo entrevista, ni siquiera admite que conoció a Britney, ni que le hizo una entrevista. Cierto, qué viejo. Ese weón... Ese concha su madre. ¿Por qué ese concha su madre firmó a esa wea? O dio alguna wea, porque ahí el weón dice, muéstrame dónde yo firmé esta cuestión. ¿Cachai? Porque... Y es como, loco, qué chucha, weón. Como tu nombre está metido en la wea, y vos llegaste y hiciste esta wea. ¿Cachai? ¿Qué hiciste entonces, po weón? Claro. ¿Cachai? No admites que la entrevistaste a la wea, y si tú no admitís que la entrevistaste, obvio que la wea que dice ahí es mentira, po weón. ¿Cachai? Como que eso lo encuentro súper de mierda, ¿cachai? Como que la palabra de un hombre blanco, weón, pese mucho más que la de Britney en este caso, que la wea está así tratando de poder decirle su vida. Y si bien hace, no sé, la semana pasada igual creo que salió esta noticia de que al final sí aprobaron de que sacaran al papá de Britney de su tutoría, ¿cachai? La wea sigue bajo tutoría, po weón, ¿cachai? Ahora la maneja un desconocido, ¿cachai? Que en realidad lo que va a hacer es que el weón no la manipule emocionalmente, como no la amenace con quitarle los hijos si es que no hace lo que él quiere, y ese tipo de wea, pero la wea sigue sin tener como, quizás va a tener un poco más de libertad, pero tampoco tiene su vida real de vuelta, po weón. Se supone que para las tutorías, como lo legal de gente, otras personas, no Britney, se supone que la persona que termina siendo tutor o tutora es alguien externo a la familia, alguien completamente externo, ¿cachai? Como que sea objetivo, quizás puede ser la palabra, en la toma de decisiones, ¿cachai? Entonces, pero también, no sé, ya se me confunden. Y que tampoco tenga intereses personales metidos en la wea, ¿cachai? Eso, claro. Y se me confunde un poco, sí, con el, hay otro documental que se llama Framing Britney Spears, que también lo dirige una mujer, yo no cachaba, lo busqué ahora entre medio. Un otro capítulo, cabrón. Claro. El siguiente. Buenas pegadas con Britney. Pucha, Cami, ¿veis que así es que se me vaya la onda? Ah, ya, y ahí, no sé si es en ese o en este que estamos hablando ahora, pero el tema es que cuentan que entrevistan como una abogada, ¿esta abogada que era como oriental? ¿Sí la muestran en este igual? No, es en el otro, porque yo, gracias a Dios, solo vi este. Que era parte de como el staff de abogados que terminaron dejándola como con la tutoría, ¿cachai? Al comienzo. Ah, no, eso no es de este, no es de nuestro... Aquí te traigo la papita. La loca participó ya y después se salió. Y la entrevista, y le hacían la pregunta, ¿tú conoces a alguien que haya podido, que estuvieras siendo como, estuviera bajo una tutela, lograra después de un tiempo salir de esa tutela, ¿cachai? Y volver a ser una persona normal, entre comillas. Y la loca se queda callada, así, y dice, en mi experiencia, con las personas con las que yo he trabajado, no me ha tocado ver eso, ¿cachai? O sea, la gente sigue por siempre con una tutoría, porque, claro, te ponía a pensar y sí, está diseñado para personas. Porque además que es verdad que no pueden tomar decisiones. Exactamente, ¿cachai? Que realmente tengan este problema. Claro, no sé, me pasa como... Y espérate, y después de eso, después de eso, te dicen así como, al tiempo después, esta loca como que volvió al... Cuando empezó todo este movimiento de nuevo, volvió a trabajar con el mismo staff, con el papá de Britney. Mira la larva. ¡La concha se va! Es que esta es la wea. A mí lo que me pasó es que todos esos... Puro abogado, porque creo que en este documental solo entrevistan a... Como todas las personas que están como a cargo de Britney, son mayoritariamente hombres, ¿cachai? Todos los weones como que son un poco así como... Este weón hizo esto, bla, 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 son hombres. De ahí como la mujer que entrevistan, creo que es como una mujer que fue su asistente. No, weona, fui mucho más que eso. Te traigo otra papita, Gabela. A ver. Tampoco está en este. ¿Viste? Qué bueno que vi el otro. Porque, claro, acá la señora como que... Y le preguntaban weas genéricas. Así como, ¿cómo es la relación de Britney con su mamá? Oh, era súper cercana y con su papá. No voy a hablar de eso. No quiero hablar de él porque él no estuvo presente y poco más que la weona así, no me quiero meter en problemas, ¿cachai? Sí, por weón. Y de ahí la weona así como... Y de esta vieja culiá que salió de... No sé quién le pateó a la jaula, estamos en la culiá. ¿Cómo se llamaba la vieja? La Lou Taylor. Come at me, bitch. I don't care. Esa vieja, ¿de dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Quién es? Como que es amiga del papá de Britney. Y le preguntaron a esta asistente. Me olvidó el nombre. Porque era como una señora así como... Sí, sí. Pero como que te caía muy bien. Como que... Sí, era como tierna. Tenía cara simpática. Eso, tierna. Claro, tenía cara simpática. Era como tierna. Como que se notaba que le importaba a Britney de verdad, ¿cachai? Claro. O no sé. Esa es la impresión que me dio. Yo no confío en nadie. Pero bueno. La verdad es que esta vieja Lou como que era la spokesperson de la familia entera, ¿cachai? Y es como... Y esta buena es bien chucha, ¿eh? Y le preguntan así como... ¿Y ella quién es? Y ella dice así como... No me quiero meter... Literal. Dice así como... No me quiero meter en problemas con ella, ¿cachai? Claro. Como que debe ser una Karen culiada. Así como... O sea, me refiero así como estas viejas culiadas que son mala onda, ¿cachai? Como... Claro. Como que al toque así, abogado, voy a hablar con mi abogado. Y arma como tremendo lío de nada. No tengo nada en contra de las personas que se llaman Karen, pero es el nombre seriótico de la hueá. Claro. Bueno, esta señora que decimos que no ha podido pillar el nombre aún, que se veía simpática, hueona. Cuando Britney era chica y empieza a ser... ¿Cómo se llama? Tiene la oportunidad de empezar a aparecer en tele y qué sé yo. Creo que la primera hueá que empezó a aparecer Britney fue en esa hueá como el Mickey Mouse Club. Con Cristina Aguilera y el Mickey Mouse Club. Sí, real. Ajá. Sí. Quizás eso. Pero lo que pasa es que la mandan como que la loca quería cantar. Entonces van como con una vieja que era como cazatalentos de niños y esta vieja la empieza a mover. Resulta que después termina, después de hacer esta hueá como en, no sé, ¿cómo se llama? ¿De Disney? Mickey Mouse Club. De Mickey Mouse Club. La hueona sale de ahí, termina y vuelve a estudiar. Termina de estudiar y tiene que, quiere volver a empezar y retomar la música. Está pegada con cantar. Pero tenía que ir a Nueva York, ¿cachai? Y empezar a viajar. Y los hermanos estaban chicos. Entonces la mamá no la podía acompañar. Y se junta con esta señora simpática y le dice como, oye, ¿sabéis que necesito pedirte un favor? No puedo dejar a los cabros chicos solos y hasta quiere viajar, ¿cachai? Yo la apoyo y la hueá sí puede ir con ella. Entonces ella es casi como una niñera, ¿cachai? Casi como una segunda mamá y viaja con ella, todas las hueás y la acompaña. Y así sigue hasta que aparece el papá, que no tenía ni pito que tocar el hueón, cero como relación de padre más allá de mi dinero, ¿cachai? Y de pagar las hueás que ella necesitaba en ese momento. Y sí, y esta señora sigue con ella por siempre. Entonces de ahí llega el papá y es como ya, puta, tú ahora vas a hacer como los tours de los fans, ¿cachai? Como que van a los conciertos, casi que es la buena que te lleva Palmita en Grit. Eso me daba a entender, ¿cachai? Y la tiran para allá hasta que después ya chau, nos vimos, ¿cachai? Y ella no pudo seguir teniendo más contacto con Britney. Y tiene fotos así como de verdad mamá e hija como en cada lugar que viajaban. Entonces la hueá es muy horrorosa. Todo lo que le quitaron a la loca. O sea, yo por ejemplo, todo el rato yo pensando, si yo fuera Britney, cabros, así como... Si yo fuera Britney, loco, digo, váyanse toda la mierda. Si yo fuera Britney y no tuviera hijos, les digo, váyanse a la mierda y me pego un tiro, hermano. Me pego un tiro. Es que ese es su tema, y por eso el hueá la manipula tanto, los hijos. Claro, sí, ese es el leverage. Esa es la leverage que le tiene la loca, la tiene una barra con la hueá de los hijos. Porque onda, pasa caleta, pasó como que te manipulen de esa manera, solo como por los hijos. Porque cuando las periodistas están como hablando, porque igual todos los documentos que leen los comentan, es como, ¿qué te parece esta hueá que acabamos de leer? Así, impresionante, ¿no? Etcétera, qué sé yo. Y una loca dice, ¿cómo salís de esta hueá? Claro. Y yo dije, vuelta, sí, yo me mato. Y la buena, sí, no puedes, hasta que grita ahí, ¿cachai? Dice esas frases. Y yo así, ups, fui un poco extrema, ¿verdad que tiene hijos? Ups, I did it again. Pero puta la hueá, hueón, como que, qué rabia, hueón, qué rabia. Que toda la gente que se le acerca a la loca, es como, como tú, como con tanta fama, tanto como poder, entre comillas, que te lo da como el dinero y la popularidad, y qué sé yo. Porque tienes una voz y todo, que te quiten eso de un día para otro, así. Y como, no podáis hacer nada, loco, hueón, así como, absolutamente nada. Y estáis todo el rato pensando en que tienes que convencer a la gente de que eres competente, hueón. Y como que, es la mea psicosis, hermano, de como, ¿realmente estoy mal? O como todo el mundo que está alrededor mío solo está intentando manipularme, hueón. O solo quieren como mi dinero. Pero es como, loco, esta hueá es una película de terror, un terror psicológico. Real. No comprendo, o sea, obviamente comprendo que es por sus hijos, pero, pero loco, onda, primera hueá, antes de como quitarle todo el poder de decisión, lleven a la niña a terapia. Así como, ¿por qué está haciendo las hueás que hace, cachai? Y como, en vez de como llegar y decirle, no, tú no puedes, cachai? Como que le han negado como el incluso poder como ella recuperarse sola, cachai? Como que la tratan como un niño, hueón. Cachai, como de verdad alguien que no está en sus cabales. Y es como, le hacen la pregunta a un abogado de estas hueás de las tutorías y todas estas mierdas. Así como, como, ¿qué onda las otras personas que tienen esta hueá de como conservatoría, tutoría? Que la verdad, los locos dicen, nunca me ha tocado ser como representante de una persona como que tenga esta tutoría, que haya trabajado, porque no pueden, po, hueón. Sí, po. No pueden trabajar, po, porque están así, no pueden, po, hueón, cachai? No pueden trabajar. O sea, es que a mí, una hueá que me impresionó, Caleta, es que yo igual, a ver, ¿tú fuiste fan de Britney, así como fan, fan de real? Realmente, mira, no tuve plata nunca para comprarme como ni un disco, ni un cassette, ni un cassette de Britney. Creo que mi hermana se compró un cassette de Britney, pero no me acuerdo de qué álbum. Sí, yo tampoco fui así como... No, claro, pero todos los grandes éxitos, po, hueón. Claro, pues igual me lo sé, cacho los vídeos. Y los disfruto. Claro, pero es que ese pop que está diseñado para que se te quede metido en la cabeza y todo lo que... Bueno, loco, Toxic, lo máximo, me acuerdo, me acuerdo, la primera vez que vi el video musical de Toxic. Estaba como con mi hermana, obvio. Me acuerdo que primero en MTV mostraban como los detrás de escena. Era como, no sé, una hueá de media hora quizás, 15 minutos, no me acuerdo, o comercial era hueá. De cómo grabaron el video y después que terminaba ese programa, ponían como una especie de cuenta regresiva y estrenaban el videoclip. Ah, ya. Y vi como la primera vez que se estrenó el videoclip de Toxic. Y era como, guau, la bola. Era como la superestrella, po, hueón. Claro, sí. Era otra hueá. Era como una hueá muy top. Pero yo, yo nunca como que supe de su vida, ¿cachai? Como que sabía que era una hueá media loca, media como que le gustaba el show, ¿cachai? Y eso tenía yo en mi cabeza. Incluso que la hueá hacía playback. Ah, claro, pero eso fue después ya cuando... Claro, po. Cuando ya estaba en la mierda, po. Sí, po, sí. Entonces como que ver lo brillante que es la hueona a través del documental. O sea, que la loca, como que ella armaba su show, ¿cachai? El hacer sus canciones. Ella hacía todo, ¿cachai? Yo me imaginaba que era una loca que, puta, ponían al frente nomás, po. ¿Cachai? Como que sabía bailar, le ponía. Pero la hueá hacía todo. Sí, po. O sea, yo no estoy segura de haber gente que sabe toda la biografía. Sí, obvio. Pero según lo que yo tengo entendido, como en la industria pop estadounidense y toda la hueá, como que agarran a una persona que sepa bailar, si sabe, que sepa cantar, si sabe bailar, increíble. Y le escriben canciones, po. O le dan como unas pistas para que ella escriba sus letras y hueás así. Y si tiene como, si quiere meterse más la hueá, que ella llegue como con canciones escritas y toda la hueá. ¿Cachai? Pero es como una colaboración entre como el estudio. Un equipo, claro. Claro, es como todo un equipo que le hacen las canciones culias, po. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, Toxic no la escribió Britney. ¿Cachai? Como hay caletas de canciones que creo que son como covers y hueás así. Creo que Baby Womber Time tampoco la escribió Britney. Pero la hueá no es un intérprete, po, hueá. No, y las coreografías las hacía ella. Claro, las hacía ella, ¿cachai? Entonces, como, loco, la industria pop hueón estadounidense no estaría donde está ahora si nos fuera por Britney, hueón. Sí. ¿Cachai? La hueá, hueón, ícono. Un ícono. Sí, palpico, palpico, palpico. Entonces, como que es brígido para mí de que esa persona tan importante, hueón, de la cultura pop esté tan en la niña. La hayan matado porque eso hicieron, la mataron. Onda, como que si Britney fuera un pajarito le cortaron sus pobres a la vista. Sí, sí. ¿Cachai no puede? Ay, qué poética te pusiste. De hecho, yo creo que había escuchado o leí en internet de que el estilo de canto de Britney no es el que, como que la obligan a cantar en este cierto estilo, que es como, esa voz como, como que ese no es su estilo, esa no es su voz real. No, hueona, de hecho, vi un video de ella chica cantando, tiene una voz, pero nada que ver. ¿Tiene otra voz, pochachai? Otra voz, sí. Obviamente que la hueona, si bien tiene como cierta libertad creativa en cómo va a poner su show y toda la hueá, no tiene esa misma libertad en como el estilo de su música, ¿cachai? O como, qué es lo que va, cómo va a estilizar la hueá, pochachai, como que todos están concentrados en que la hueá es tan famosa y que esto es lo que vende, de que hay que seguir en lo mismo, ¿cachai? Como que no le dan esa oportunidad de tener este viaje que tiene el artista, por ejemplo, hueón, de explorar distintos estilos si es que él o ella quiere, ¿cachai? Como pasó con Lady Gaga, ¿cachai? Lady Gaga, por ejemplo, creo que lanzó un álbum igual hace poco que era como muy normal, hueón, ¿cachai? Como que no tenía estos trajes extravagantes y toda la gente así como, ay, qué hueón que siga, y es como, déjala, hueón, está explorando esos tipos. Le pasa caleta de artistas que se vuelven popular, luego hacen popular cierto estilo y son reconocidos por esto, y después como que sacan otra hueá distinta y los fans se enojan un poco más, así de que el hueón no siguió haciendo la misma hueá, y es como, obvio, tú como persona artística no te vas a quedar en lo mismo siempre. Lo mismo, claro. Como que necesitáis como probar cosas nuevas, necesitáis evolucionar, porque al mismo tiempo estás evolucionando como persona, y con eso evoluciona tu arte, ¿cachai? Entonces como brífido, yo de verdad... Pero no produce, po. Explora, pero no produce. Este es el problema. Claro. Quedaste pa'l pico, así como que pensaste que lo estabas diciendo en serio, ¿verdad? Pero bueno. No sé cómo reaccionar a lo que me están diciendo. Pero ¿qué no produce? Pensé, si su música... No, bueno, dinero, dinero, dinero. Tipo, no, claro, no genera ganancias. No genera ganancias. Pero claro, porque está ahí atado como a lo que dice tu label, ¿cachai? Como, esto es lo que vamos a hacer, y ponte este vestuario, y esta la hueá, etcétera, etcétera. Igual son como, dependen de esa hueá, ¿cachai? Sí, po. Entonces como, igual, realmente hay un artista que sea total, totalmente, que sea de ese nivel de popularidad, que sea total, totalmente independiente de esa hueá. Yo creo que son contados con los dedos, hueón. Porque todo, incluso si eso es de decisión propia, se atienen a esta hueá, porque es como lo que vende. Porque obviamente que quieren ganar dinero, quieren vivir de lo que hacen, po, hueón. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Lo encuentro como, lo encuentro súper impactante, hueón, de que la loca no pueda hacer nada ahora, así como, y después de eso busqué en, creo que Instagram, como el hashtag Free Britney, ¿cachai? Que ese fue como el nombre del hashtag del movimiento, como para llamar la atención con esta hueá, en realidad, porque antes uno como que no cachaba tanto, y como que caleta de gente así como, la batalla por Free Britney ya terminó, podemos celebrar, y es como. No, 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 sigue bajo tutela, sigue bajo tutela, sigue bajo tutela, si bien no está bajo la tutela de su papá, que es un viejo conchetumare, perdón que haya dicho esto, los niños, sápenle el oído, que es un viejo culeado, ¿cachai? Los peores, ah, somos ordinaria, ya lo saben, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Ya van a sacar a este viejo de la tutela y él no tiene nada que ver, sigue bajo tutela, ¿cachai? Entonces, quizás la persona es mucho más comprensiva y no la manipula emocionalmente, creo que usted ya lo dice, pero sigue bajo tutela, ¿cachai? Y no solo eso, bueno, el papá, claro, el papá cometió crímenes, o sea, eso también hay que, como, buscar justicia por ahí, o sea, bueno, está ahí libre, playa, ya tiene todos sus milloncitos asegurados. Claro, explotando la loca, onda, la letra de I'm a slave for you tiene otro señalizado para ver. Sí. Bueno, la cagó así. Claro, sí, sí, brígido, brígido. Pero si la loca le controlaban la vida tanto de que esta weona se casó con una persona y tuvo como, no sé, el récord del matrimonio que duró menos, weón, porque como que se casó, hizo esta weona impulsiva, y al toque le dijeron, no, weona, te vamos a obligar a divorciarte, y la weona, sí, bueno, no tengo otra opción. Y se tuvo que divorciar al toque, así como el matrimonio duró, no sé, minutos, no sé, pero es muy poco tiempo. Una locura, una locura, sí. Es brígido, loco, así como, y toda la gente que la rodea, como que se logró acercar a ella en el documental que la entrevistan, que este loco, que era como un camarógrafo, del programa que grabaron, me chocó caleta que el weón como que dijera que, como que no tenía ella como personas cercanas, por todas las personas que se volvían cercanas, y le empezaban a ayudar, finalmente los abogados como que los weadeaban hasta que se alejaron, no más, ¿sabes? ¿Por qué? Porque obvio que no todo el mundo tiene la plata como para pelear una batalla legal, ¿cachai? Como... No, y además está ahí con un monstruo, así que tiene millones, ¿qué voy a hacer? Muy linda y todo, pero no quiero ir a prisión. Claro, weón, no quiero pagar la... Qué chucha, weón, así. Entonces el weón como que solo se alejó, no, porque qué podía hacer, weón, como no podía ayudarla en ese sentido, ¿cachai? Y weón, ahora último... Puedes tener toda la disponibilidad, toda la voluntad de ayudarla, pero te pegáis con paredes, weón, no te mueves nomás, weón. Sí. ¿Cachai? Se descubrió que, que esta es como la prueba potente, que el papá tenía micrófono en la pieza de ella. O sea, el weón sabía todo, 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 todo. No, ese viejo es, todo lo que ese weón hizo, sí, weón, esta es un, un, ¿cómo se llama? Como un control freak, weón, así, como, no sé qué weá le pasa, pero como que le encanta tener poder sobre, lo dice Britney, le encantaba tener poder, según ella, le encantaba tener poder sobre una persona tan poderosa como ella, ¿cachai? Como que esa era la weá que lo motivaba, ¿cachai? Como tener esa weá como, y manipularla, ¿cachai? Como hacer que ella hiciera lo que él dijera, ¿cachai? No es solo de la weá de como porque soy tu papá, sino porque legalmente yo tomo las decisiones por ti, ¿cachai? Sí. Y es como, y aquí te voy a sacar la plata, te voy a cobrar sueldo, weón, por hacer la weá, no porque me importe, ¿cachai? Y esa es la weá que más me da rabia, porque es tu papá, pues, weón, como que la persona que supone que tiene que evitar que te pasen estas weá, ¿cachai? Es como, lo encuentro muy brígido, y el hecho de que ni su mamá ni su hermana la hayan apañado en esa weá y se hayan como lavado las manos y pico todo, como que lo encuentro, weón, top ten betrayals, las traiciones más grandes, weón. Yo no entendí bien si qué weá pasa con la mamá, pasó, pasó, pasó. No ha pasado nada, pues, weón. Pero habrá sido, sí, pero porque no quiso hacer nada, porque dijo ya, puta, sorry, o habrá tenido algo ahí el viejo malo que ver. Quizá el weón le dijo, si tú te metís, no te voy a dejar ver a los niños tampoco, ¿cachai? Porque igual se entienden, ¿cachai? Claro, pues. Quizás a ella le importaba más y por eso tenía más como poder de manipulación sobre ella, porque a ella de hecho sí le importaba, ¿cachai? Y ahí dicen, ¿por qué la tutora, por qué el tutor fue el papá de Britney y no la mamá? Que uno igual pensaría, ¿qué es lo tipo? Y al toque te salen con esta weá de que, no, es que el papá era como más serio, ¿cachai? Y daba más miedo, era más intimidante, entonces la gente que uno no quería... Era hombre blanco. No podía alejarla, ¿cachai? Y es como, obvio, fucking... Hombre blanco, weón. Y es como, y la mamá, weón, es fácil de manipular al toque, así como... Es que las mujeres... Al toque te daba la sensación de que todas las personas que toman las decisiones... Es como, no, es que las mujeres son débiles y no pueden tomar decisiones por sí mismas, ¿cachai? Como que no podemos poner como de tutor a una mujer blanca a otra mujer blanca. No se puede, ¿cachai? Como que no está bien. Y ahora tiene que hacerlo un desconocido, ¿cachai? Y el desconocido ahí, como tiene el poder ahora, él eventualmente va a evaluar si es que realmente le sirve a Britney o no seguir bajo esa tutela, ¿cachai? Y ahí se puede por fin acabar la wea, ¿cachai? Pero tiene que seguir esta wea. Recién es como el comienzo de la wea. Que hayan sacado al viejo culeado significa que ya, la wea no va a ser manipulada como para hacer weas que no quiere, ¿cachai? Como que su salud mental quizás va a estar un poco más resguardada. Pero va a tener que seguir en la misma, ¿cachai? Como seguir dependiendo de otra persona. Como la aprobación de otra persona va a ser las weas que ella quiere, ¿cachai? Y ella siempre, siempre es muy resignada, perdón que hable tanto del otro documental, pero es que lo vi recién. Parece que estaba mejor que el otro. Entonces, es que explicaba más de la vida de ella, cosas que yo no sabía. Y lo tengo como muy fresco en la cabeza. Pero, pucha Camila, se me fue la onda, que estoy bien. ¿Del otro documental? Sí, sí. Bueno, a la Cata le vamos a poner una tutoría porque claramente está demente, ¿cachai? Ya me acordé, gracias. Ahí cuentan que cuando ella sabe que le van a poner un tutor y ella como que busca este otro... Esto sí lo cuentan en este documental, que está este otro abogado que ella quería y va hasta el juez y el juez le dice no, aquí está el papel del psiquiatra y la wea de la loca de mente, pero no le muestran el documento al abogado. Bueno, ahí entrevistan al mismo abogado y él dice que claro, cuando se reúne con Britney, Britney dijo yo sé que como que no tengo opción, que sí o sí me van a poner esta wea en la tutoría. Lo que a mí me importa que tú hagáis es que no sea mi papá. Claro. ¡Cachai! La wea no sabía desde antes. Todo lo que se le iba a venir. ¡Qué terrible! ¿Por qué es tu papá? Pero loco. Sí. ¿Cachai? Es como... Esta wea ha venido a esta wea 13 años. 13 años. Y yo así, oh, hermana, que entera dura, weón. Como... Esa wea hace 13 años incapaz de tomar mis propias decisiones, weón. No sé, la depresión que me da. Sí, y la soledad, weón, si la tienen sola, es como, weón, trabaja. No me importa que te sientáis mal, no me importa nada. Trabaja. ¿Cachai? Lo encuentro siniestro, hermano. Siniestro. Es como... ¡Qué mierda, loco! Como que uno dice así como, ah, pero la wea la tiene plata y toda la wea. No tan así, weón. Tú podés tener toda la wea que queráis, pero si tenés depresión, eso no importa, weón. No importa todo. Yo pensaba lo mismo. Como que le importa. Imagínate cuántas personas famosas y millonarias se han matado, como porque tienen problemas de salud mental, weón. Y yo siento que al principio de toda esta wea, por eso han pasado 13 años, y bueno, todos estos movimientos como que crecen, según yo, cuando se difunden por redes sociales y antes no estaba tanto esta wea, ¿cachai? No se usaba tanto como herramienta como para movimientos sociales y lo weón. No sé si esta wea es un movimiento social, pero también habla de la importancia de la salud mental de las personas, weón, y de cómo normalizar esta wea. Imagínate, si Britney Spears admite o habla abiertamente de su salud mental, eso ayuda a normalizarlo, weón. Que la gente no se sienta tan como mal al respecto, weón. Yo personalmente pienso de que, si bien tu salud mental no es tu culpa si tú tenías algún problema de salud mental, pero si es tu responsabilidad el como tener, como mejorarte, weón. Porque al final, claro, como que eres tú, weón, como que para mí, según yo, es normal querer como poder vivir o experimentar con felicidad, ¿cachai? O libertad, ¿cachai? Entonces, si bien como que ya Britney tiene todas estas weas, tiene fama, poder, y como todas estas weas en papel, en la práctica no tiene nada de eso. La weona vive como en una cárcel, en su casa, ¿cachai? Un poco más en arresto de bicicleta, porque el weón que tiene que decirle, sí, podía ir a comprarte un café, y la weona, no sé, tenía que esperar 20 minutos para que le respondieran si le daban permiso o no, ¿cachai? Como la peor pesadilla, weón. Así como tenerlo todo a tu alcance, pero a la vez nada, así como... Claro, y weón es que se ganó ella misma, ¿cachai? Con su talento, con su sudor y lágrimas, oye. Claro, weón, lo encuentro brígido, weón. Una pesadilla. Lo encuentro muy piteado, así que no sé, weón, no sé qué va a pasar ahora. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ver, pues mira, si bien yo no soy como... Yo quiero ver a Jamie tras las rejas. También, aparte, aparte de esa weón, lo que yo quiero ver es Britney fuera de esta weón a la tutoría, y ver qué weón hace después, como artista. Es que sigue, porque una de sus motivaciones... Yo creo que sí, yo creo que va a seguir, porque si una weón que mostraron en el documental que te queda clarísimo es que Britney es una fucking performer, weón, ella ama presentarse, ama cantar, a mamá a bailar, es una weón que la apasiona, ¿cachai? Y la weón es buena haciéndolo, ¿cachai? Entonces yo creo que va a seguir así. Yo creo que va a seguir así. Ya, yo creo que hay dos caminos. Ah, conspiraciones. No, 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 no. Claro. En una entrevista a ella le preguntan, chica igual, aún como, no sé, tiempo de... Después de... A ver qué canción puede haber sido. Pero antes de la weón de Circus. ¿Ya? ¿Ya? O sea, pico. Es que como te dije, yo no sé cómo se dice, conozco los grandes éxitos nomás. Yo ahora lo sé, todo gracias a estos documentos. Pero antes o después de la tutoría? Porque la tutoría, recuerda que fue como en el 2007. Antes de la tutoría. Antes de la tutoría. Ya. Le preguntan así como, ¿qué quiere para su vida? ¿O qué le gusta hacer? No recuerdo muy bien cómo estaba formulada la pregunta. pero ella decía que a ella le gustaría como tener una familia ¿cachai? como vivir con sus hijos porque al final para ella hacer como ¿cómo se llama? cantar y los shows y qué sé yo es como lo que le gusta hacer ¿cachai? casi como que fuera un hobby para ella claro, como que no lo ve como trabajo como que es nomás, pero lo que a ella le gustaría era como tener una familia ¿cachai? era como una... yo creo que después de tantos años igual las celebridades olvidan lo que es tener una vida normal eso es lo que quieren y es como déjame terminar con mi conspiración ya dale entonces yo creo que puede ir por ahí y además yo, bueno cabrón no me dejáis terminar mi conspiración pero es que quiero decirte que Disney hace poco, hace poco se comprometió con su novio, así que sí, realmente Britney se va a casar o sea, ese es su plan se va a casar entonces como que ahora siento que está mejor como mejor que casi nunca ¿cachai? como sí, debe estar esperanzada y todo y ojalá que todo salga bien entonces, felicitaciones Britney porque cuántos años tiene Britney tú que eres fan de este podcast entonces, bueno yo creo que puede ir por ahí porque puede ser que como le hicieron trabajar tanto tiempo obligada la buena también está un poco traumada con hacer shows ¿cachai? entonces puede que haga weas muy distintas a lo que hacía o que la buena desaparezca y como que tenga su familia y está en todo su derecho a hacerlo esa es la wea cualquier wea que haga Britney nosotros vamos a decir yes bitch you do you como mira si la weona después de la conservatoria quiere disfrutar de su libertad y pasar tiempo con sus hijos weón como con su familia que son sus hijos porque ¿por qué se va a ir de vacaciones con su papá? el día del pico pero si ella quiere como recuperar casi como el tiempo perdido que tuvo con sus hijos y como tomarse no sé weón un año sabático hermano está bien pero yo creo que eventualmente volvería volvería si bien no sé si la weona la tuve pero yo creo que va a volver a hacer música va a volver a hacer música para poder ojalá a weas distinta yo ahí apaño explore ¿cachai? como que y yo siento que si de verdad los fans de Britney son fans de Britney van a aceptar toda esa wea y le va a seguir yendo regio a la loca ¿cachai? porque weón yo estoy tengo mucha curiosidad de saber cuál es su voz real ¿cachai? como cuál es su y no tanto de cómo suena sino como qué canciones son las que ella quiere escribir qué es lo que quiere decir ella con sus letras como que ella se exprese libremente que no lo ha podido hacer hasta el momento ¿cachai? entonces esa wea es lo que yo creo que va a pasar en el futuro que vamos a Britney yo creo que va a tomarse el tiempo para disfrutar su libertad una vez que salga de esta wea de la tutoría culia y después la wea va a volver con todo va a ser el comeback de la década hermano así el comeback el comeback así que yo creo que o sea ojalá si la wea desaparece y nunca más vuelve a aparecer y la wea y disfruta su lentamente gasta su fortuna está bien igual aprovecha que trabajaste por esta wea está bien todo tu derecho y tienes ese derecho porque ahora la wea no tiene derecho falta un derecho humano es rígido así que mucho ánimo Britney tú que estás escuchando yo no me acuerdo me estaba acordando ahora no sé si tú estabas una vez en aquella casa estudiantil a la que fuimos parte en algún momento de nuestras vidas esa casa de estudio no ojalá hoy se haya estado que te acordes de esto una vez que estaba en el patio y estaba sonando y había esa era como hora de almuerzo entonces había como varios grupos yo sí estaba ya me acordé sí yo estaba oh la wea es una de las mejores anécdotas que yo tengo igual wea lo recuerdo siempre ya habían varios grupos como almorzando y había uno de esos grupos que tenía yo creo que habían tres grupos es que fue yo me acuerdo wea había tres grupos habían como no sé seis personas como al frente no me robí la historia yo la estoy contando y dos wea atrás o sea al lado claro y había uno de ellos de estos grupos no el de nosotros que tenía como esta canción de Britney en el teléfono baby one more time baby one more time ya voy estaba sonando y no sé qué y de repente cuando llega ya Cavi querés cantar esa parte por favor lo que pasa dos personas estaban escuchando a volumen del teléfono ni siquiera con parlante ni nada estaban escuchando baby one more time y creo que todos los grupos estaban como en la suya nomás pero creo que todos lowkey escuchando a Britney todos lowkey escuchando a Britney obvio y ahí se corta toda la gente y ahí toda la gente no bueno se corta toda la gente se cortó como que el teléfono se agüe o no y cortó la música y todo el resto hizo el coro sin darse cuenta tipo yo lo que no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo si la música se cortó pero yo estaba concentrada en cantar porque toda la gente que estaba casi como en ese sector del patio que alcanza a escuchar la música dijo y como que silencio y fue como y nos cagó la risa ay que bacán que estaba y que buena anécdota muy muy buena muy muy buena anécdota Britney uniendo uniendo estudiantes no me acordaba de que el celular se había cortado si pues yo si si no la hueá buena buena historia pero todos cantaban Britney así como pero porque nos salió del alma nadie se puso de acuerdo nadie si todos estaban hablando en la suya y cuando llegó el momento fue la zorra yo me reí demasiado yo también que bueno esto acaba de pasar lo más grande que todo salga bien que todo salga bien ya ya vamos con la directora a ver como está yo no sé si ustedes saben que yo mientras grabamos este podcast escucho música así que voy a poner escuchando Britney voy a escuchar Britney todo el rato ya pero te quiero atenta al chat porque hay varias cosas en inglés que prefiero no decir ya a ver así que te las voy a ir tirando cuando llegue el momento así que estate atenta Erin Lee Carr que aparece en el documental es una documentalista estadounidense en el verano del 2009 entra como interna o sea como hacer la práctica al departamento de relaciones públicas en Fox la media práctica en Fox después en el invierno del mismo año trabaja como asistente de contenido como assistant media decía ahí en la internet en la universidad de Wisconsin el año siguiente el 2010 trabaja como asistente de producción en la serie Girls con Lina Donham así es el mismo año 2010 también comienza a trabajar a tiempo completo para Vice que es la camisa vacilando brígido ya Vice que es una revista canadiense que después empieza a evolucionar y ahora tienen hasta como documentales con distintas temáticas en YouTube yo he ocupado varios de ellos en el trabajo donde logra desarrollar varios documentales en noviembre del 2013 comienza a trabajar como documentalista freelance para HBO y estrena el documental atención para HBO thought crimes the case of the cannibal cop oh shit así es esto es como thought crimes es como crímenes de pensamiento una vez así dice el caso del pago caníbal sí historia sobre Gilberto Valle un ex policía de Nueva York que se podrán imaginar cuál era el crimen la dura ahí te la dejo después y seguimos y seguimos por esa volada seguimos por esa volada no ya dale dale a ver nada que la otra vez estaba viendo no sé si ustedes cachan el comediante estadounidense John Mulaney tiene como unas weas estuvo en escenario y no sé qué y el weón tenía un vecino que era caníbal el weón como que lo pillaron ah ya sé esta historia lo pillaron y llegó el FBI como a su casa y resulta que uno de sus vecinos era caníbal y el weón quedó así como qué mierda y en realidad era como todo partió por este caso del pago caníbal como que surgieron otras personas como que por no sé internet reddit una vez un grupo culeado que dijeron así como oigan juntémonos y comamos gente y lo bueno así como ya bueno juntémonos tal día y uno de esos buenos era un pago encubierto entonces ahí pillaron al loco al vecino de John Mulaney qué mierda claro no sí que el loco decía así como weón yo lo veía en el ascensor sí weón che tu madre me cago yo recomiendo que le talos stand up de John Mulaney me dan mucha risa sigue ya en mayo atenta atenta de nuevo en mayo del 2017 estrena Mommy Dead and the Dearest pero es Dearest ¿qué te parece? falta una T lo copié mal bueno dejémoslo ahí sobre 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 el asesinato de Didi Blanchard 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 bueno cometido supuestamente por su hija luego en 2019 seguimos con este tipo de historia y estrena otro documental llamado I Love You Now Die The Commonwealth versus Michelle Carter Carter claro casi todos los docos que hacen verdad Pache veo tienen que ver con crímenes justamente el 2018 dirige un capítulo de la serie documental Dirty Money de Netflix y luego sigue por el camino de Netflix y en el 2020 estrena la serie How to Fix a Drug Scandal no sé si Ray Cachao yo no la he visto y ya ahora hace pocos días estrena este documental de Britney versus Spears también y aquí Cami quiero que lo dis todo porque cáchate este título también ha escrito sus memorias en un libro titulado hermana esta loca tiene que encontrar títulos más cortos la cagó la cagó me acabo de mandar un párrafo este es el título All That You Leave Behind A Memoir Story About Love Addiction and The Relationship Between Father and Daughter ¿Cómo metí? yo me imagino haciendo la portada de esa weá es una página del libro su primer su primer manuscrito era solo el título amiga un título no una sinopsis andá eres chistóloga oh qué brígido ¿te sacáis una traducción? ¿te sacáis una traducción? ya me saco una traducción All That You Leave Behind significa todo lo que dejaste atrás una memoria una historia sobre amor adicción y la relación entre padre e hija claro y tiene mucho sentido porque su vida es un poco triste en su infancia pasó junto a su hermana tiene una hermana gemela por un que le dicen como foster care como familia temporal puede ser claro debido a la adicción de drogas que tenían sus papás al tiempo después afortunadamente su papá logra entrar a rehabilitación sale a rehabilitación y vuelve a tener la custodia de sus hijas también ha tenido como problemas con el alcohol la cabra entonces como que bueno pero está haciendo cosas y pareciera que está mejor eso pues no sabemos que viene porque este docu está recién salido del horno como pronto para pensar en qué se viene lo nomina en alguna weá no sé como tiene tanta cloud pero claro en general todo su trabajo va como con como con este tipo de documentales cierto como casi que cae un poco en el reportaje claro pero es como documental de investigación claro sí la weá del 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 Paco Caniba después de otro asesinato y de ahí otra weá como un enfrentamiento legal cuando dicen no sé en este caso Commonwealth versus Michelle Carter es como la Commonwealth es como la weá de los británicos como toda la toda la weá que está de lo que es reina a la reina es como la Commonwealth o no no tengo idea o sea según yo vi The Crown sí igual pero yo no me acuerdo la fuente mi fuente The Crown igual ahora saco que esta weá es The Crown esa es la weá de la Commonwealth pero no sé no sé qué onda pero igual es como de un asesinato te amo ahora muere así claro y de ahí su memoria pero pero Briggi igual como que sigue más o menos en la línea como de como de documental pero como investigativo por eso te digo que lo más ofende que se haya unido con esta periodista claro no hoy me hace sentido si su papá era periodista importante claro de hecho como que la biografía dice hija del reconocido periodista bla 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 claro igual a mí me cargan esas weás como cuando hija de esposa de la pareja de es como de todos mis logros uno es ser hija de un guapo claro y eso y ahí hice un gesto asqueroso pero bueno ¿cuántas estrellas? se nos estaba quedando eso en el tintero ¿cuántas estrellas? ¿a este documental? claro a ver no sé yo le pongo como dos y media la verdad no es tan generoso o sea logra contar bien la historia y te logras informar del caso como hasta bien actualmente excepto como lo que pasó esta semana ¿cachai? de que al final lograron sacar al weón de la weá pero te da a entender de que es todo súper complicado y que nunca había sucedido un caso como este y las fuentes que tienen parecen que son legit ¿cachai? entonces como valoro caleta el trabajo como de investigación que hicieron las locas pero como no es la gran pieza cinematográfica de que tú que hay así como guau no lo usaría yo de referente ni cagando por ejemplo ah no porque nada quien usa de referente un reportaje claro exacto como no porque no está en la volada de como hago arte ¿cachai? como te voy a mostrar este caso y así nomás así es entonces por eso dos y media porque el tema es interesante ¿cachai? y te hace reflexionar ¿cachai? eso para mí ustedes saben cabrón para mí es importante que las cosas que uno ve te hagan reflexionar entonces tú por lo menos yo cuando vi el documental todo el rato me ponían en el lugar de la buena y decían hay una guadarrilla y es como ¿cómo detienen? detengan leave me alone oye que eso fue uno de los primeros videos virales creo como en youtube esta persona llorando diciendo leave me alone pues sí de los primeros virales aparte aparte de la caída de edgar que está ahí oh por dios que recuerdos bueno yo también le voy a poner dos estrellas ya que nadie me pregunta en este podcast y igual le pongo dos estrellas porque claro pues no lo usaría de referencia no sé si tiene grandes weas artísticas pero sí pues el tema uno la llama la llama además que como que una ha crecido la que a mí me distrae porque está vacilando brígido no sé qué supongo que Britney tóxica una ha crecido con estas canciones entonces igual como que te da el morbo de saber qué wea Britney igual es como la nostalgia de si está bien también sí así que pero claro como pieza audiovisual ya he visto mil veces este formato tiene su claro tiene su valor por la historia claro sí informativo nada más así que eso creo que hasta aquí lo invitamos no sé si lo invito a ver la película pero lo invito a escuchar las canciones los grandes éxitos de Britney los grandes éxitos sí no y también pongan la oreja a esa qué wea te pasó pero una wea en el ojo eso podría haber sido un gif podría ser el gif por si estás grabando la wea de zoom ah verdad xd voy mandamelo mandamelo por favor ya ok puta se me ha ido mucho la onda en este capítulo por la chucha no sé qué wea dijiste porque estaba concentrada en como sacar la wea de zoom ah ya sé me acuerdo lo importante es que me tomó mi tiempo pero me acuerdo no yo también los quiero invitar a escuchar la versión de Toxic que hicieron para Promising Young oh man muy buena muy buena para que la vayan a buscar está en los youtubers así que ya vamos cerrando hasta aquí llegamos hoy váyanse a arroba guión bajo mujeres de Sina cami ubícate expo estoy cerrando y te vine a cantar ay que muy buena por eso no te digo Camila vos viste me lo merezco me lo merezco ya cierra y yo termino cantando ya vayan a seguir arroba guión bajo mujeres de Sina para saber de qué vamos a hablar la próxima semana gracias a quienes se quedaron hasta acá y recuerde comentar porque nos hace muy feliz con ustedes Camila Cabrera ya chadito voy a cerrar voy a cantar no no voy a cantar es que justo quería cantarte pero pasó po te demoraste mucho chadito entonces ups ahhh 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 Gracias por ver el video.